¡Pero bueno! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Aquí viene la juventud empujando! No tan bien como tú, no tan bien como tú. Siéntate, siéntate. Bueno, Abraham, hay muchas cosas que comentar contigo. Lo que estamos viendo ahí detrás, en la pantalla grande, es el vídeo de tu última canción, que es Another Heartbreak, ¿lo he dicho bien? Sí, 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 sí. ¿Por qué lo han dicho? Heartbreak. 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 En tu época se estudiaba francés, ¿no? Claro. No, no se estudiaba. ¿Qué tan bonito la dejar así? Ahí... Oye, cantas con Andrés Ceballos, que es del grupo de Vicio. Lo de grabar con otros compañeros, ¿qué tal es eso? ¿Os lleváis bien o como la mayoría de estrellas? Nos llevamos muy bien, nos llevamos muy bien, la verdad. Y bueno, yo creo que una de las cosas más bonitas de la música es compartir, ¿no? Es mi inspiración con los demás artistas y, bueno, en esta reedición he tenido la oportunidad de no solo colaborar con De Vicio, que ha sido algo increíble, sino también con Crítica y Psyche, con el grupo de mi hermano Tony y Lerica, que también ha sido algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer, ¿no? El hacer un dueto con mi hermano. Y bueno, entre otras cosas, yo mañana tengo show en el Barclay. Sí, bien, en Madrid. Y voy a llevar a todos estos artistas invitados mañana. ¿Agan todos? Así que, a guiarlas. Bueno, es que claro, es lo que hacen las grandes estrellas, que como en las grandes plazas, ¿no? Es donde os rodeáis de amigos, como que lo haces porque te apetece a ti también darle al público ese premio. Bueno, el concierto de mañana es de la gira Who I Am, luego en julio te vas a México. En México tienes muchísimos fans, por lo que tengo entendido. Sí, fui número uno en México hace como dos semanas o así, que era algo que no me esperaba para nada. Ha sido una sorpresa enorme. Y también he estado en Argentina, en Colombia, en Perú, en Chile, etc. Ha sido una experiencia increíble. Con solo 16 años, ¿eh? Y ya, o sea, al menos tú ya sabes dónde están los países. ¿Ves? Esa parte de geografía la tienes ya seguramente cubierta. Y con los fans mexicanos también tienes tantas anécdotas como con los de aquí. Porque yo tengo entendido que aquí, en España, te han pedido firmar autógrafos hasta en perros de fans tuyos. Sí, sí, sí. ¿Eso es así? Sí. ¿Y los pimientos asados? Pues mira, me trajeron una vez a un perro peladito y todo. Era blanco el perro, me lo trajeron con su indeleble negro y todo. Y claro que no lo pude firmar. Me daban mucho. No pudiste. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo se firma? ¿Cómo se firma? ¿Qué es el perro?